Hola, soy Martina Muñoz y el día de hoy se inició el cierre del mes de la convivencia escolar. Veamos cómo se llevó a cabo. Vamos con la nota. El cierre del mes de la convivencia escolar se cerró con un desfile por el Buen Trato, en el cual los cursos muestran sus trabajos. Esto se irá realizando hasta el día martes 14 de mayo. ¿Me puedes decir qué hiciste para el desfile y de qué se trata? Hice un marco selfie que tiene un hashtag, y el hashtag es respeta a tus compañeros. Cuando me junté con mis compañeros a hacerlo, estuvimos todas unidas. Me ayudó a convivir más con mis compañeros y estar más cerca de ellas. Mis compañeros tenían que traer cartulina y después la juntábamos, y por encima poníamos un hashtag que lo decidimos en todo el curso, que era reírme contigo, nunca de ti. Ayuda para que entre nosotros nos respetemos y haya tolerancia y empatía entre todos nosotros, entre todos los alumnos de cada curso. Compartimos mucho, nos juntamos, era mucha alegría la sala, y era muy colorida la sala cuando estábamos coloreando las cartulinas. ¿Crees que esto ayuda a la convivencia? Sí, porque los más de 500 alumnos que hay aquí en el colegio nos ayudan en la convivencia, en la tolerancia, que son los valores básicos. Puedo convivir más con mis compañeras y aprender más de la tolerancia porque todos tenemos diferentes opiniones. El objetivo de esta actividad es generar conciencia a través de una actividad que sea significativa para ustedes, que tiene que ver con un hashtag, que es el hashtag que ustedes lo ocupan en sus redes sociales, y que es más que ustedes puedan promover el buen trato dentro de sus redes sociales o acá dentro del colegio, para que nosotros lo hablemos constantemente. Es generar un impacto en la comunidad en donde se hable del buen trato, de las características del buen trato. ¡Puedes contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, conmigo. ¡Oh, qué más! ¡Pibito, ven, nueve, tres, violencia y convive con la humanidad! Esta fue la nota sobre el cierre de la convivencia escolar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!